Alrededor de 400 kilos de clorhidrato de cocaína evaluada en cerca de 20 mil millones de pesos chilenos incautó la brigada antinarcóticos y contra el crimen organizado de la PDI de Valparaíso desbaratando de esta forma a una red de narcotráfico internacional que iba destinada hacia el Medio Oriente La incautación de alrededor de 400 kilos de clorhidrato de cocaína Eso implica que la droga a Chile no solo ingresa por la vía terrestre, también por la vía marítima que es importante Por lo tanto para nosotros es de suma relevancia seguir investigando este tipo de delitos por la vía que les acabo de señalar La droga venía oculta en un contenedor donde se mantenían generadores de energía Por lo que el Servicio Nacional de Aduanas facilitó un camión escáner que con su tecnología permitió visualizar la existencia de un elemento extraño al interior del contenedor Hay un trabajo de ocultamiento muy importante ya que está en doble capa, en doble capa metálica de plomo lo que hace que se inhiban muchos efectos de escáner No obstante, en base, como les dije anteriormente, a esa técnica de los rayos X y técnicas ya un poco más invasivas se logra establecer que viene la droga en el interior un camión escáner en el cual hemos invertido, hecho una inversión bastante grande tenemos 7 u 8 más o menos a lo largo del país y uno de esos en San Antonio y junto al trabajo de inteligencia lo que hicimos fue escanear precisamente el contenedor y luego a continuación la carga para poder entonces, revisando las imágenes visualizar si existía algún elemento extraño o alguna condición que fuera diferente o distinta Las investigaciones vieron con una empresa chilena llamada Orrego Limitada que exportaba sustancias ilícitas al interior de generadores eléctricos droga que iba destinada hacia el Medio Oriente En octubre del año pasado se recibió la información que en la ciudad de Chipre se había detectado un contenedor que llevaba uno de estos generadores Gracias a estas diligencias la PDI fue notificada que dicha empresa chilena mantenía en espera un contenedor en el puerto de San Antonio El día 21 de febrero el Servicio Nacional de Aduanas nos alerta que nuevamente esta empresa ha recibido un cargamento desde Ecuador y se estaba exportando ahora por el puerto de San Antonio hacia Jordania Se logró la detención de un ciudadano chileno, dueño de la empresa y un hombre de nacionalidad ecuatoriana que ingresó el cargamento a nuestro país Este trabajo se realizó en conjunto con la Unidad Regional Antidrogas del Ministerio Público y analistas del Departamento de Fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas Con este son más de 10 procedimientos exitosos de esta misma naturaleza donde hemos trabajado con la Judicatura de Mendoza por ejemplo hemos trabajado en la frontera de la ciudad de los Andes pero hoy día tenemos un desafío mayor que es la frontera marítima y ahí tenemos una tarea ardua que seguir profundizando y desarrollando Es primera vez que en Chile se logra detener la salida de una reexportación con este nivel de droga El desafío ahora es reforzar la investigación en territorio marítimo para de esta forma desbaratar a bandas internacionales que se dediquen al tráfico de drogas No, gracias